La desaparición también hay que evitarla en especies vegetales. En Zaragoza está uno de los bancos de semillas más importantes de España. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Cristina. Sí, soy Cristina Mayor, investigadora del CITA de Aragón. Bueno, nosotros lo que hacemos en este banco de semillas es conservar variedades de especies hortícolas autóctonas que actualmente se encuentran en peligro de extinción porque aquellas variedades que iban cultivando los hortelanos de un año a otro, pues ya se, por diferentes causas, ya se ha perdido su cultivo. La pérdida de las especies probablemente sea debida en gran medida a la sustitución por variedades comerciales. Variedades comerciales más homogéneas, más productivas que han sustituido a muchas de estas variedades locales. Con estas semillas lo que hacemos es primero las deshidratamos, les bajamos la humedad y después lo que hacemos es congelarlas, conservarlas en las cámaras a menos 18 grados centígrados. Lo que podemos ver, lo que tenemos ahora en la estufa en esta época son semillas de borraja. Ahora se están secando, luego lo que sufrirán es un proceso de acondicionamiento, le quitaremos todas las impurezas que acompañan a la semilla durante la recolección. Bueno, y esta es nuestra particular arca de Noé de las semillas. Aquí podemos ver cada una de las muestras, cada uno de los frascos tiene una muestra diferente, esta sería de rábanos, habas, cebolla, pisantes, cada uno de estos frascos nos conserva una variedad diferente hasta llegar a las 17.000 muestras que tenemos conservadas en el Banco de Germoplasma. ¿Esto para qué sirve? Pueden utilizarse para dar respuesta a problemas actuales, por ejemplo, a problemas de plagas, enfermedades. En estas variedades es donde podemos encontrar la variabilidad que nos permita dar respuesta a problemas que nos estamos encontrando hoy en el campo. Y salvar una semilla puede revitalizar una zona, o eso es al menos lo que pretenden en la puebla de Fantoba, un pueblecito aragonés que está recuperando un tomate muy especial con la esperanza de mantener vivo el pueblo. Javier, encantado, gracias por recibirnos. Encantado de teneros en nuestro pequeño huertecito de tomate rosa de montaña. ¿Esto es un proyecto de supervivencia de un tipo de tomate? Sí, eso es. Los tomates habituales que aparecen en el mercado con esos precios asombrosamente bajos, cada planta, para que os hagáis una idea, puede producir hasta 20 kilos de tomate. El tomate rosa de montaña en ningún caso produce más de 5 kilos. Lo que estamos intentando es crear una explotación que tenga mucho valor añadido, es decir, que tenga un producto de mucha calidad, que llegue a mercados donde los productos ecológicos se valoren, y eso haga que la población joven, que las parcelas tan pequeñas como estas, que todas las horas que se emplean sean rentables. Son tomates de mucho peso, pueden llegar a pesar incluso 800 gramos. Es un tomate carnoso, es un tomate que enseguida se hace, si lo pones en un plato se encharca de su propio jugo, se tiene que poner grande y se tiene que poner rosa, completamente rosa, no es rojo, es rosa. Esta es Katia, es una de las personas que colabora con nosotros, esta chica es holandesa. Hola Katia. ¿Qué te pareció cuando te propusieron hacer esto del tomate? Pues muy bien, porque no hay mucho trabajo aquí en esta región, y eso es lo más cerca que podía imaginarme, entonces, bien. Bea es una persona que salió del pueblo, que se formó, es licenciada en Bellas Artes, pero que ha decidido retornar. Pero Bea, esto es una oportunidad de poderse uno labrar el futuro en su propio pueblo, ¿no? Claro, para nosotros esto es increíble, porque aparte para mí, para el pueblo, el que alguien apueste por nosotros, de que podemos salir adelante, es increíble. Bueno, lo que sí que está claro es que hemos tenido todo su apoyo, tanto es así que, por ejemplo, el terreno no es mío, el terreno es una cesión de una de las familias de la Puebla de Fantova, que ha considerado que era un buen experimento y que antes que la tierra estuviese valdía, no lo han dejado. ¿Usted es el que ha dejado la tierra? Sí. Claro. ¿Lo ve con buenos ojos? Hombre, sí, lo que pasa es que hay que trabajar, ¿entiendes? Hay que trabajar. ¿Usted cree que va a salvar el tomate de la Puebla de Fantova? No sé cómo... Eso es demasiado, ¿verdad? No sé cómo decirle. Si va bien a otros, también aquí irá, ¿eh? ¿Verdad? Claro que sí. Alguna cosa haremos. Encantado. Buenas. Igual. También hemos venido aquí a grabar el tomate rosa. Ah, muy bien. ¿Usted cree que el tomate puede hacer que vuelva a vivir gente aquí en el pueblo? ¿Que regrese gente aquí? Bueno, para eso, para eso ya lo veo más difícil. Si no hace algo el pueblo, el pueblo se muere. Ah, sí, no. De todas formas, el pueblo es muerto. El pueblo es muerto. El pueblo es muerto, hagan tomates o hagan nabos. Buenísimas. Hay que hacer para mí también. Hombre, es aspecto. Ah, ah. Es de lo que se trata. De ir creando más puestos de trabajo, más riqueza y que la gente pueda vivir en estos entornos tan bonitos como veis. De ir creando más puestos de trabajo, más riqueza y que la gente pueda vivir en estos entornos tan bonitos como veis. De ir creando más puestos de trabajo, más riqueza y que la gente pueda vivir en estos entornos tan bonitos como veis. De ir creando más puestos de trabajo, más riqueza y que la gente pueda vivir en estos entornos tan bonitos como veis. De ir creando más puestos de trabajo, más riqueza y que la gente pueda vivir en estos entornos tan bonitos. Gracias por ver el video.